Hola amigos de Napa, estamos aquí en el zoológico de la ciudad del Cusco, donde les vamos a hablar sobre el medio ambiente. El zoológico de mi ciudad es uno de los más lindos a nivel del Cusco, ya que aquí vienen familias de nuestro ámbito local a visitar a los osos, pumas, aves y en especial a los monos que le ponen chispa a él. Amiguita, ¿te gustan los animalitos? Sí. ¿Qué animales te gustan más? ¿El mono te gusta? Sí. Es importante que los niños tengan contacto con los animales para que así aprendan a conservar la naturaleza. No olviden que tenemos que cuidar a nuestros animales, ya que estos son muy importantes para nuestra naturaleza. Si los vamos a maltratar, ellos no nos darán su confianza. Desde Zoológico de Cusco, informó Diego Paranapa. Oye, qué loco, los animales.